Cuando empecé a Beagle como naturalista, me atrapé mucho con ciertos factos de Sudamérica. Estos factos me parecen a poner una luz en la origen de la especie. Yo estuve pensando mucho todos estos meses. No sé qué es lo que quiero. Pero no es lo que nosotros dos teníamos. Hola, pa. Soy yo. Te llamaba por el tema de la casa del abuelo. ¿Otra propiedad del abuelo? ¿De dónde es eso? Hola, Beto. El filete. Acá es el rincón de Darwin. Ahí está la otra propiedad. Yo propongo ir a verla el sábado. Yo puedo, no tengo problema. Podemos ir en la camioneta, ¿no? Bueno. ¿Qué fue lo que encontró Darwin ahí? ¡Por qué monos en este país! No hay, ¿no? Pero... ¿Ustedes no son familiares? De tardecita estoy en casa. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. ¿No se puede ir un poco más rápido? Vamos a 80, casi al límite. ¿Vos viviste en España? Es un paraíso, digo. ¿Volver para atrás ahora? No, no, Mario, no. Bueno, te dejo porque me vienen a buscar para... ...llevarme a la habitación. Hola, María. Mi exnovia está embarazada. ¿Qué pasa? Pinchamos. ¡Pinchamos! ¡Pinchamos! ¡Que te recontra a mi... ¡Pai Dios! Lo que pretendo es terminar lo que empezamos, nada más, ¿a qué vinieron?